impagables se han convertido los cobros fiscales con el incremento de las sumas este 1 de febrero teme el dirigente de la confederación revolucionaria obrera y campesina croc que en el primer semestre de este 2022 más del 50 por ciento o más de los pequeños negocios colapsen a causa del terrorismo fiscal nosotros por ayudar al ayuntamiento desde el principio porque nosotros estamos desde hace años que nos hicieron bueno ayúdenos con el pago de protección civil la constancia este de protección civil empezamos con 50 pesos después con 100 pesos después con 200 ahora mínimo son de 500 pesos al tendejón el de los talleres son de 900 pesos los restaurantes son de 3 mil pesos en serio un restaurant bar paga 3 mil pesos por protección civil los pequeños comerciantes laboran en números rojos debido a la crisis de la pandemia del covid-19 y las autoridades fiscales no han frenado los cobros e incluso se han incrementado y la preocupación del gremio es que a partir de este 1 de febrero incrementen los humas y con ello el monto de los impuestos de acuerdo con el instituto nacional de estadística y geografía inegi la actualización del valor de la unidad de medida y actualización uma será de 96.22 pesos diario mensual de 2 mil 925.09 pesos y anual 35 mil 101.8 pesos es decir tendrá un incremento de 7.36 por ciento con respecto al año anterior esto quiere decir que si nosotros aceptamos porque te dicen ah bueno también te vamos a cobrar 200 pesos 300 pesos y pues no después sabemos que esto es nada más el inicio para que después ya empezaste a pagar y vas a seguir pagando para notivision rosy dorado evaluación de los colectivos esa es la que también se Beispiel a dejar que no se featured al lacto amén Gracias por ver el video.